Muchas gracias señoras y señores, buenas tardes, estamos acá directamente desde la cancha de uso múltiple del Colegio Patria Ecuatoriana en donde se va a escenificar el primer partido en esta cancha de uso múltiple. Señoras y señores, va a comenzar, va a comenzar el partido aquí en este escenario deportivo. ¡Arrancó el partido! Dio play la representación del Colegio Patria Ecuatoriana. Los profesores, pelotas fuera del campo, el primer jugador en tocar esa cancha que pasa a la historia se llama Coya. Él fue el que dio el puntapié inicial de este partido. Señoras y señores, aquí en esta cancha va a haber un saque lateral, dice el árbitro del partido. Sí señor, saque lateral que favorece a la representación del equipo de los profesores del Colegio Patria Ecuatoriana. Wilmer Rodríguez se hace de la pelota, sacando esa pelota cortita, ya la saca, la saca nuevamente. Alberto Pín que domina, la toca hacia atrás, está dominando Pín, tocando pelota por dentro para Wilmer Rodríguez. Con la pelota, la pierde, se viene al ataque, la representación del equipo de ex estudiantes del Colegio Patria Ecuatoriana. Marcador 0 a 0, van transcurridos dos minutos de juego en este partido. Y el marcador continúa 0 a 0, está dominando la representación del equipo de profesores del Colegio Patria Ecuatoriana. La pierde, la gana nuevamente la representación de ex estudiantes. Se pierde por la línea lateral, lateral, full filtro. Y full suave, una nueva leyenda en sabor nuestros auspicientes. Presente en este escenario deportivo, señoras y señores, marcador 0 para la representación del equipo del Colegio Patria Ecuatoriana. 0 también. Si de educación se trata, Colegio Nacional Mixto Patria Ecuatoriana, haciendo historia en la parroquia Cicto Durán-Ballén. Y está dominando la pelota la representación del equipo de ex estudiantes, Colegio Patria Ecuatoriana. La gana la toca para Wilmer Rodríguez, tocando hacia atrás, el pase viene para que la reciba, ya fin la pierde. Y la representación de estos estudiantes del Colegio Patria Ecuatoriana, economista. 1 a 0 el marcador. Aquí está, señoras y señores, qué corrida espectacular de ese ex estudiante del Colegio Patria Ecuatoriana. Y el presidente del Comité de Padres y de Familia, ¿cuál de la institución? Es el presidente de la institución, el Comité de Padres y de Familia, cuidado, aquí puede estar el empate. Se lo acaba de comer, Víctor Reyes. Está saliendo la saca nuevamente, ataca con todo la representación del Colegio Patria Ecuatoriana. Aquí están los ex estudiantes, se vienen cambiando el Félix por dentro. ¡Aquí está el remate de tiro! La félix se pierde por la línea, fila de alza que de puerta, economista. Por una educación, la félix se pierde por la línea, fila de alza que de manos. Ahí está, vamos a ver, economista. ¿Usted cómo vio el primer gol? Un gol en la que se va por la punta derecha y a ras de piso el arquero Marcel Sánchez no pudo alcanzar. Ahí está Jairo, Jairo para Luis Alberto Piga, ahí está Wilmer Rodríguez, atención, y la defensa atenta. Aquí está el alza que de puerta, señoras y señoras, se viene la representación de ex estudiantes al Brasil, de Padres y de Familia. Y el Colegio, la pelota afuera del campo, se pierde por la línea final alza que de puerta. Marcador, uno a cero. Están dominando la pelota nuevamente los profesores del Colegio Patria Ecuatoriana, ya están perdiendo la pelota, la recupera nuevamente la saga. Tóca hacia atrás para el portero que atrapa la sintonía. Bonito acto hoy día en la que asistió el presidente de la Junta Provincial y el gerente político del Cantón. Este acto de inauguración ya tuvimos el primer gol por el presidente del Comité Central de Padres y de Familia del Colegio Patria Ecuatoriana. Pasa la historia como presidente y como primer jugador que anota el gol en la apertura de esta cancha de su múltiple, mi querido economista. Un momento histórico, un momento de fiesta. Colegio Nacional Victo Patria Ecuatoriana porque sus sueños son grandes, sus sueños son inmensos, por eso los obstáculos pasan desaparcebidos. Aquí está el ataque, se viene el Colegio Patria Ecuatoriana, pelota afuera, lateral, el portero, lateral dice el árbitro, sí, señor lateral, lateral por una educación con cultura. Colegio Patria Ecuatoriana, colegio Patria Ecuatoriana, estamos ubicados en el corazón del campo del Cantón, 24 de mayo. Se acaba de comer un gol el profesor Jairo Zambrano, linda oportunidad que tuvo para arrematar frente al árbitro, pero su remate salió desviado. Aquí se viene nuevamente al ataque la representación del equipo de padres de familia, arrebató, tiró, gol, 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 gol. Gol de los estudiantes del colegio Patria Ecuatoriana. aquí se viene el ataque el colegio de profesores colegiado de profesores del colegio patria ecuatoriana aquí está señoras y señoras oyentes en todo el territorio nacional alberto pinto mirando el estético se viene por dentro y está tocando la piel de al contrata que no es nuevamente se viene los ex estudiantes al colegio patria ecuatoriana ya estaba a perder la palata se perdió por la línea final al saque la terno esperamos que en el año 2012 la junta parroquial pueda cumplir con una obra por lo menos en su historia por el colegio patria ecuatoriana un colegio que ha pasado desapercibido totalmente en todos sus periodos para la junta parroquial de la cito durán bayín economista si viene al presidente de la junta parroquial el señor bagner guerrero que fui estudiante de esta entidad educativa por lo menos ese sentimiento de gratitud puede quedar en él y puede hacer factible esa obra tan anhelada que ustedes promocionan señoras y señores aquí hasta el saque de puertas lo viene cobrando rapidito alberto pinto que anda hacia atrás el portero se hace de la pelota la va a poner a jugar inmediatamente la pelota y la para coya cuya que le va a pegar la boca hacia atrás ya está saliendo la saga justito y el rechazo se viene dominando con todo tiene la pelota fuera del campo se pierde por la línea de fondo al saque de puertas marcel sánchez para coya coya para luis alberto pino carrer y ahí está atención bueno salida de marcel oiga ese jugador alberto pino cabecea pero si en velorio señor sí sí ahí está dominando la pelota se viene con todo aquí está alberto justito me tapó la boca saca esa pelota justito a lateral lateral por una educación saludable una educación laica y gratuita estamos ubicados en el corazón del campo del cantón 24 de mayo y el mayor colegio con la población estudiantil más numerosa de la parroquia y el cantón en el área rural está sacando la pelota el portero de la representación del equipo de los profesores del colegio patria ecuatoriano alberto pinto canto para wilmer rodríguez rodríguez que pierde la pelota ya está sacando nuevamente se hace de la pelota sambrano la pierde nuevamente recupera fin fin que la pone para wilmer rodríguez que para esa pelota tocando para sambrano sambrano que la introducen al centro del campo ya está saliendo justito la representación del equipo de los ex amigos del colegio patria ecuatoriana que está le pegó la pelota y el palo se salva la representación del equipo de los profesores del colegio patria ecuatoriana la oportunidad para aumentar el marcador ya realmente se ven que los años en la representación de los profesores del colegio patria ecuatoriana no pasan en vano y por esa razón es que se ve un bajo rendimiento en estos jugadores que no más no político no vemos muchas gracias señoras y señores hemos cumplido con esta transmisión deportiva señoras y los profesores hasta una próxima oportunidad buenas tardes ecuador no 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 no